Te invito a que no te pierdas este hermoso testimonio de Steven y Siley. Esta pareja ha venido y nos ha dejado a todos encantados. Y yo sé que tú también te llevarás una hermosa sorpresa con su testimonio. Miércoles 9 de la noche, por Televida, el canal católico de la familia. ¡Gracias!